Un paquete de acciones de combate a la pobreza, reconstrucción de tejido social y de impulso a la cultura y las artes fueron aprobadas en sesión ordinaria de Cabildo por el ayuntamiento que preside Aldo Macías Alejandres por un monto de 9.548.004 pesos. Se trata de recursos federales adicionales que fueron gestionados por el presidente municipal ante la Sede Sol, Conaculta y otras dependencias del gobierno de la república dentro del ejercicio fiscal 2013. En infraestructura básica se aprobó la construcción de 590 pisos firmes en diversas comunidades de mayor rezago social en el municipio con una inversión de 3.209.600 pesos. También para dicho sector de la población se autorizó la instalación de 129 estufas ecológicas por un monto de 245.100 pesos. Con estos artefactos se ahorrará hasta 60% del consumo de leña respecto a los fogones tradicionales. Además el cuerpo colegiado aprobó el mejoramiento y equipamiento de los centros comunitarios de Rubén Jaramillo y de la colonia Ignacio Gómez Cervantes. Son acciones del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. En ambos se instalarán juegos infantiles, mallas ciclón y colocación de aparatos para que la ciudadanía haga ejercicio al aire libre y se hagan trabajos generales de mantenimiento en ambos inmuebles. Dentro de la Cruzada Nacional contra Alhambra se autorizó la construcción de la red de agua potable en la colonia Genovevo Figueroa con una inversión de 180.420 pesos así como también la instalación de la red de alcantarillado sanitario en el asentamiento de Valle Dorado. Para dichas obras la aportación federal será del 70% y del 30% restante por el municipio a través de la Capazú, organismo que también será el ejecutante de sus trabajos. Para Noticieros Nuestra Visión informó Sergio Cano